Música Año tras año la realidad en Chile varía y mi colegio busca adaptar a los alumnos pero no a los alumnos al colegio. Es por eso que queremos explicarles las diferencias entre exclusión, separación, integración e inclusión. Exclusión Música Separación Música Inclusión Hola soy Silla y aquí le vamos a hacer unas preguntas a la tía Marta de convivencia escolar. ¿Cómo ayuda el equipo de convivencia escolar para mayor e inclusión en general en el colegio? Ya, el equipo de convivencia ayuda planificando actividades tanto de formación ciudadana, de reflexión. Así por ejemplo, para el día del alumno nosotros trabajamos todo lo relacionado a violencia de quinto a cuarto medio y cuida tu cuerpo de prekinder a cuarto básico. Estamos siempre preparando actividades o competencias. También estuvimos un día de un concurso de arte pensando en que los niños puedan participar. Eso significa que nosotros estamos planificando recreos entretenidos, actividades participativas dentro y fuera del colegio. Luego cuando Senda nos invitó llevamos un grupo de niños a participar en la plaza. Entonces siempre estamos programando actividades. Hola mi nombre es Benjamín y ahora vamos a entrevistar a José y Gastón. ¿Cómo se sintieron cuando llegaron de otro país a llegar acá al colegio Valle de Guillotá? Me sentía súper nervioso, súper feliz. Y tenía mucho sentimiento que para salir de su país, para empezar todo de nuevo, era súper difícil y no quería que nos molestara. No hubo todo eso, pero para mí estar nervioso. Para mí yo igual fue muy nervioso porque antes de venir aquí nunca hablo español o nada de eso, entonces fue muy difícil. Hola mi nombre es Guadalupe y soy alumna del colegio Valle de Guillotá. Hoy le vamos a hacer una entrevista a mi compañera Fernanda. Fernanda, ¿cómo te sentiste cuando tú llegaste al colegio? Bueno, cuando llegué al colegio yo me sentía como algo nerviosa porque no sabía si yo iba a tener como amiga, me iba a ir bien. Porque nunca me había cambiado de colegio, pero al pasar el tiempo los alumnos fueron buenos conmigo, los profesores también, también tuve amigas y eso. ¿Tú te sientes parte del colegio Valle de Guillotá? Sí, porque al estar acá como dos años, yo he visto que mis compañeros me han tratado bien y los profesores también y todo el colegio. Bueno, eso fue todo, gracias por su atención.